Y ahora nos comunicamos con tres de los médicos especialistas que fueron despedidos ayer en una barrida masiva en los hospitales públicos ejecutada por el Ministerio de Salud. Ellos son el doctor Ignacio Molina, cirujano general del área de Oncología del Hospital Manolo Morales, la doctora Marta Vendaña, médico internista de ese mismo hospital y la doctora Marianel Escoto, médico anestesióloga, despedida del hospital Lenín Fonseca. Les preguntamos sobre las causas de su despido y las consecuencias que esta barrida puede tener en los servicios de salud que brindaban y en el gremio médico que el gobierno intenta silenciar y esto fue lo que nos dijeron. Doctor Molina, usted había trabajado 17 años como médico cirujano en el área de Oncología en el Manolo Morales, en el Roberto Calderón. ¿Por qué lo despidieron ayer? ¿A qué atribuye usted esa decisión del Ministerio de Salud? Son 13 años de estar en el Hospital Manolo Morales en el servicio de cirugía oncológica y son 20 años desde que empecé mi residencia en el Hospital Manolo Morales. El despido definitivamente pasa a ser una sorpresa relativa para uno. Uno no ha tenido quejas, no ha habido quejas, no han habido inconformidades, uno de un tipo de llamados de atenciones especiales por alguna razón, al contrario, hemos desempeñado nuestro trabajo con mucha dedicación, con mucho amor a sus pacientes y simplemente llegó un despido del cual asumimos que por una carta en la cual unos médicos independientes decidieron realizarla donde se solicitaba medios de protección, que se quiera mayor veracidad en la información para dar todo, tanto los médicos como la población, más claro de la situación del país y de esa manera. Pues nosotros fuimos partícipes de firmar esa carta y asumimos que esa fue la única causa de la razón que produjo este despido. La trabajadora de recursos humanos, pues, de una manera muy cordial, sin agresión, sin nada, fue un momento de mayor privacidad para dirigirse a mí y informarme, pues, de que le habían indicado desde arriba, así usó esas palabras desde arriba, que me dijeron que tenía que pasar la carta y no quisiera, pero tengo que hacerlo, me debo obligar. Ahora, la semana pasada despidieron también al doctor Carlos Cuant, infectólogo en el Manolo Morales. Su despido y el de otros colegas suyos en este hospital es parte de una barrida, de una cadena de acciones del Estado después del despido del doctor Cuant. Asumimos que están queriendo poner una, como poner un ejemplo, al despedir a un grupo médico y decirle, bueno, el que no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo y si atreva a decir algo, esta va a ser la pena. Aquí hacen lo que nosotros decimos y no hay derecho de coordinar ni de pensar de manera diferente, aunque eso tenga que estar y lo van a exponer la vida no solo del médico, sino del personal de salud en general. La doctora Marianela Acosta, usted es anestesióloga y también la despidieron ayer en el Enin Fonseca, donde ocurrieron otros despidos, igual que en otros hospitales del país. ¿Qué le transmitieron a usted? Y aquí atribuye esa decisión de las autoridades. Ayer, muy temprano, me estaba buscando el de recursos humanos, a las siete y media de la mañana, que fuera a la oficina. Y me presenté y me dijo, buenos días doctora, yo dije, buenos días todo el mundo. Pero yo tengo su carta de despido, no me pregunte cómo ni por qué, pero esto es una orden que yo tengo que cumplir. Entonces yo le dije, pero yo leí la carta y le digo, pero aquí usted no tiene ninguna causa, motivo para decidirme. Es una orden y hay que cumplirla, me dijo él. Y total, yo pienso que sí, está directamente unido a la firma de ese pronunciamiento que hicimos en el primer pronunciamiento, más de 500 médicos y en el segundo lo hicimos más de 700 médicos, en el cual expresamos nuestra inconformidad en cuanto al manejo inadecuado de la pandemia, la irresponsabilidad del gobierno en cuanto a no dar información veraz y a no orientar a la población. Y además de que el gremio médico y el personal de salud está trabajando de una forma desprotegida, es por eso que hemos tenido mucho personal ya que se ha infectado y muchos han pasado grave su enfermedad del COVID-19 y algunos ya tenemos, pues como usted sabe, en la lista hasta ayer había 18 médicos que han fallecido, 12 enfermeras y es una situación alarmante. En Centroamérica no está ocurriendo eso porque los gobiernos de estos países han actuado con responsabilidad y nosotros vemos que tenemos como gremio médico que estar al frente de esta pandemia en la cual el gobierno no está dando las orientaciones adecuadas y pienso que a eso está relacionado el despido, más que te dicen que son órdenes superiores y ya sabemos de dónde emanan esas órdenes. El dirigente de Eterno, de FED Salud y el FNT, el doctor Porras, que dicho sea de paso de nuestro mismo gremio, parece que tiene una actitud vengativa en contra del gremio médico, nos quieren callar, como dijo el doctor, no quieren que pensemos diferente y actuemos. Doctora, pero Gustavo Porras no es el ministro de Salud, la ministra de Seguridad es Marta Reyes, hay otras dos ministras asesoras, ¿quién toma las decisiones para barrer a los médicos que han suscrito este pronunciamiento demandando protección en los hospitales? Carlos Fernando, nosotros estamos en un régimen prácticamente dictatorial, en los hospitales hay una prevalencia total de FED Salud y sabemos que el dirigente principal es Porras y él es el asesor de la pareja dictatorial, en la cual ellos tienen unas órdenes que emanan siempre desde arriba. En los hospitales no se hace, no se da un paso ni se toma una decisión si no es consultado con FED Salud. Que dicho sea de paso, es un grupo mafioso, diría yo, porque ellos no están para defender a los trabajadores. Los trabajadores desmantelaron desde el inicio del 2007 la poca institucionalidad que existía en los hospitales, nos desmantelaron los sindicatos médicos, los sindicatos independientes, que es la fecha que los únicos que prevalecen es el sindicato afín al gobierno, que es un brazo político del gobierno. Volvamos ahora al hospital Manolo Morales, Roberto Calderón, la doctora Marta Bendaña, internista, especialista en medicina interna, también fue despedida. Este hospital, doctora, igual que Lenín Fonseca, no son hospitales COVID. ¿A qué se debe, a qué atribuyen ustedes estas acciones del Ministerio de Salud o de FED Salud, como dice la doctora Escoto, de despedirlo? Pues, verdaderamente, el hospital Manolo Morales se convirtió en un inicio a partir del 4 de mayo en un hospital COVID, porque llegaban de 15 a 18 pacientes a ingresar al hospital en condición moderada y casos graves. Estos pacientes diariamente se morían alrededor de 8 hasta 15 pacientes en un solo día, y teníamos un día una cifra de 70 pacientes, una mortalidad de 230 pacientes en el hospital. O sea, estamos hablando de una mortalidad importante. Aproximadamente el número exacto de cuántos llegaron al hospital a acudir ahí, no tengo referencia, pero sí sé de la mortalidad de los pacientes, y que el mayor número fue de 70 pacientes. O sea, éramos un hospital de COVID, de atención de COVID. Por tal razón, el hospital se vio en un caos al inicio. Médicos residentes del servicio de medicina interna de 26 se enfermaron casi 20, 22 residentes, solo quedaron trabajando cuatro. Esos cuatro estaban a fila de emergencia porque también los médicos de base del servicio de emergencia se enfermaron. Todos los médicos de base y médicos generales de emergencia se enfermaron. Y en respiratorio, en atención directa al COVID, también se enfermaron. Solo quedó un médico de base al pie. Y en medicina interna también se enfermaron la mayoría de los médicos de base. Solo estábamos dos médicos de base laburando en esta semana porque incluso la semana pasada se enfermaron como cuatro médicos de base y se fueron de subsidio. En teoría, el personal se enfermaron más de 120 trabajadores de nosotros y con seis muertos. El hospital está de luto, de dolor. Una tristeza lo embarga. Cuando ustedes hacen ese reclamo y demandan protección para los médicos y para los trabajadores de la salud, ¿cuál es la respuesta del director o la directora del hospital y del propio Ministerio de Salud? Bueno, mire, al inicio las mascarillas, pues la gente que yo fui una de las que usé inicialmente la mascarilla, pues nunca tuve el problema que alguien me dijera, quítatelas, no, para ser honesta, no. Pero sí, algunas personas se quejaban, que les decían, ¿para qué andan en esa mascarilla? Están asustando a los pacientes, van a darle terror si aquí no tenemos ninguna enfermedad, aquí está todo controlado, todo sin COVID, solo son los casos extranjeros que venían, ¿verdad?, del exterior del país. Pero sin embargo, vemos que en realidad no era así, ¿verdad?, que el hospital fue realmente bastante abolido por esta epidemia, porque no se pudo controlar desde su inicio con medidas de mitigación y de prevención. Hablemos del impacto que tendrá este despido masivo. Fueron 10 médicos despedidos, otros renunciaron también en solidaridad con ustedes el día de ayer en Managua, en Estelín, en distintas partes del país. ¿Qué impacto tiene esto, doctor Molina, en el servicio que usted brindaba en sus pacientes? Y por el otro lado, ¿cómo impactará también en el gremio médico, al que uno supone que el gobierno también le está mandando un mensaje, como decían ustedes? El gran problema se daba en que nosotros operamos pacientes, operamos pacientes que en teoría no van con COVID, porque hay un grupo de pacientes asintomáticos que están empezando sin, y esos pacientes que los operamos sin medios de protección al inicio, después terminaban siendo positivos. O sea, los pacientes operados con COVID, ya se desarrollan COVID, la mortalidad es alta. Entonces, estábamos viendo que operábamos pacientes, se complicaban, tenían que pasar al aire respiratorio, fallecían, y estos eran los que contagiaban al mal grupo de personal médico. Entonces, ahí fue cuando empezamos a tener la tarea de conseguir nosotros equipos de protección, máscaras faciales, a través de gente donativa. Yo me di a la tarea de conseguir trajes, patas impermeables, para el 35, para el personal de enfermería y todo, y podérselo dar, porque el punto de contagio el personal de salud fue haciendo afuera, no solo en el área de COVID, sino donde aparentemente decían que no había, que había cosas que no hicieran, o sea, una información un poco engañosa y peligrosa para el hospital. Pues estos despidos que conllevan, mi consulta era una consulta de 70 pacientes todos los martes, una agenda que andaba para los dos meses de pacientes oncológicos. Entonces, es un grupo de pacientes vulnerables, vulnerables en los cual, al uno irse, pues, resienten la atención de su médico, con el cual se han identificado, que se sienten en confianza de tantos años de experiencia, que quedan en incertidumbre ahora de quién nos va a tratar. Como siempre he dicho yo, en EMISA hay otros médicos ahí que van a atender a este tipo de pacientes, pero se trastorna toda una situación porque el cual hay una conmoción dentro del personal de salud, el temor ahora de que si deben de actuar o no deben de actuar, y qué van a hacer ante esto. ¿Qué impacto tendrá este despido en el gremio médico, doctor Escoto? ¿Cómo han reaccionado a sus colegas? ¿Han habido expresiones de solidaridad, de indiferencia? Yo pienso que el gremio médico está despertando en el tema de la injusticia que se ha cometido en contra de nosotros. Ellos tal vez nos ven como la voz que no pueden levantar dentro de la institución pública. El problema principal está en que el gobierno nos ve a los servidores públicos que somos, nos ve como que tenemos que rendirle lealtad al partido, y creo que eso no es correcto. No se escuchan nuestras voces en los hospitales, no hay una voz crítica, no la aceptan. Si vos criticás ahí o decís que nos hace falta la protección, todo el mundo tiene miedo, te quedan viendo mal. En lo que va de la pandemia, en el Lenin por lo menos, nos habían dado solo dos mascarillas N95. Cuando nosotros vemos que gente que no atiende pacientes, no está al frente de esta pandemia, andan mascarillas N95 como por ejemplo los señores diputados, ¿verdad? Qué vergüenza deberían de tener que el gobierno no nos está proveyendo a nosotros el equipo adecuado de protección. Nosotros mismos nos hemos comprado todos los equipos con nuestro propio dinero y hemos tratado de ayudar y conseguir donaciones que las hemos hecho de manera discreta, darle a cada persona, hasta el personal de limpieza, sus caretas, sus mascarillas, batas. Hemos tratado de solventar un problema que debería resolver una institución responsable al frente de esta pandemia. Y lo que vemos nosotros es una ausencia total del ministro, de la viceministra, de nadie. No dan información todos los días, deberían de estar orientando y estando al frente del gremio y pidiendo la información que sí es veraz o no sé si ellos tienen información que no les están dando la realidad a la pareja que dirige el país. Doctora Vendaña, estamos en la curva de ascenso de la pandemia. Los epidemiólogos consideran que todavía no hemos llegado al momento de mayor gravedad de contagio en el país y hay conmoción por el despido de ustedes. Son más de 10 médicos y la gente pregunta cómo reaccionará el gremio, sus colegas en el hospital, en otros hospitales públicos, en los médicos que también están en el servicio privado. Yo estaba acudiendo a la consulta externa con otra doctora y hacíamos consulta externa de hospitalización. Éramos las dos únicas que estábamos a cargo de la atención de medicina interna porque los demás estaban enfermos. Al despedirme a mí, pues ella tomó todo el trabajo, ¿verdad? Solita ella, la sala de hospitalización, que son 15 pacientes y también la consulta, que son más de 30 pacientes en un día. Yo considero que los médicos son solidarios, ¿verdad? Lo que pasa es que probablemente puedan tener temor de que les pase lo mismo que nos pasó a nosotros, pero probablemente en lo más profundo de sus sentimientos y de su ser, ellos quisieran apoyarnos en todo momento. Sin embargo, sabemos que estamos en un país donde la libertad de expresión se nos cierra. Y quiero hacer, recalcar, ¿verdad? Que el doctor Carlos Juan fue uno de los más contribuyentes en equipos de protección. Nos ayudó mucho. Quizás, tal vez por eso, también fue una de las causas que a él lo despidieron, porque él nunca faltó ningún día al hospital. Pienso que un mensaje que yo puedo dejar claro a la población nicaragüense es el uso de mascarilla. No acudir al hospital si no lo amerita, a menos que tenga una enfermedad grave, porque los hospitales son una alta, un alto sitio de infección por COVID. Entonces, si vas a tener una cirugía programada, no te operes. Espírate si a menos que tengas una emergencia, operar. Si no, no lo hagan, porque se pueden infectar en quirófano y pueden perder la vida por hacer una cirugía programada. Más vale la vida conservarla, ¿verdad? Y yo eso es lo que les pido a la población en general. Atender el llamado de nosotros. Quédate en casa. Usa tu mascarilla, porque eso ha disminuido la propagación del virus. Se ve más gente que tiene más conciencia y que usa la mascarilla. Eso es muy importante. Te salva a ti, me salva a mí, salva a los demás. Ese es el mensaje que yo les quiero dar. Eso es lo que dicen los doctores Marta Vendaña, Ignacio Molina y Marianel Escoto, que hablan por otros médicos despedidos y por varios miles de profesionales de la salud que reclaman la dignificación del servicio público en la salud.